Totalmente desnuda y fuera de sí, esta joven de 19 años huyó de este hotel ubicado en la cuadra 2 del Girón Darío Valdizán en San Martín de Porres y fue rescatada en esta esquina por vecinos de la zona. La chica nerviosa, la chica no estaba por nada, estaba prácticamente dopada, balbuceaba, no hablaba bien, no sabía qué es lo que decía, pero sí en ese momento ha reaccionado, reaccionaba por minutos, por segundos. La estudiante de 19 años relató que acudió a una entrevista de trabajo a las 2 de la tarde en San Isidro tras postular a una convocatoria publicada en redes sociales. Cuando retornaba a su vivienda en Lima Norte, recibió una llamada de Luis Omar Lachira Ramos para una segunda entrevista el mismo día. Las piernas me duelen como si me hubieran forcejeado, me duelen mucho, mucho. Cuando yo me desperté yo ya estaba en esa cama, ya estaba ahí en ese cuarto. Entonces ese trabajo me ofrecía la ventaja de trabajar en mis tiempos libres. La joven pretendía conseguir un trabajo como asesora deportiva, como indica el perfil de Facebook del sujeto que realiza la convocatoria laboral. Asesora deportivamente. Primero a mí me entrenaban todo, yo bajaba de peso y tipo una red de mercadeo jalaba gente, jalaba gente y me pagaban por eso. Por jalar gente que cogiera los paquetes de la empresa. ¿Cuál es el último recuerdo que tienes? Cuando me fui al baño regresé y tomé un poco, después yo no me acuerdo más. Luis Omar Lachira Ramos de 40 años, quien se quedó en la habitación del hotel mientras la joven huyó, permanece detenido en la comisaría de San Martín de Porres. Abre la puerta del hotel y sale el señor, sale con una toalla, totalmente desnudo, con una toalla, con su cadena. Sale totalmente desnudo y me mira así desafiante, ¿qué pasa? Oiga señora, acá salió una señorita desnuda abajo, usted le ha querido violar, le digo, no, ¿qué te pasa? Estas son sus cosas, está pidiendo sus cosas en el celular y está desnuda abajo, pidiendo su cartera. Y se tiró a lanzar a agarrar las cosas de la chica para no dárnoslas. La madre de la joven, quien estaba al tanto que su hija acudía a una entrevista laboral, sostuvo lo siguiente. Ahorita yo hago un llamado a todas las jovencitas que han sido víctimas de este desgraciado, porque yo sé que su rostro va a salir. Que vayan y denuncien para así poder hacer justicia con este hombre. Ayúdenme y ayúdense ustedes también, hay que hacer justicia. Se espera que en las próximas horas los resultados toxicológicos determinen responsabilidades. ¡Gracias!